Señoras, señores, vamos a esta cámara cómplice realmente espectacular. No se la pierdan, divertidísima cámara sorpresa, a nuestra amiga Maggie Bravi, mirá. Hola, yo soy Jorjito, ella es Nazarena, mi coach, y juntos le vamos a hacer una joda a Magdalena Bravi, como que yo obviamente estoy lastimado, me lastima el cuello, no voy a poder bailar, y mi tremendo reemplazo va a ser el señor Luciano. Listo, focus para laburar y para bailar. ¡Un desastre! El mismo saco trajo. Perfecto, un paso atrás, un paso atrás. No, no, míralo. Son dobles frente. Ahí llega Maggie. Hola. Ay, Jorjito, ¿qué te pasó? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Luciano, ¿cómo estás? Encantada. ¿Pasó? Me lastimé, ayer estaba colocando las cortinas del baño bien y me resbalé. ¿Y para mañana? No, mirá, yo por ahora no puedo hacer nada. Ensaya, Tirri. ¿Cómo no? Pará, ¿y por cuánto tiempo? No sé, yo voy a tratar de que esto salga lo más rápido ahora. Tienes lo que onda, supuestamente, va a reemplazarme a mí. Te digo, el fuerte mío no es grosso lo que es danza. ¿Bailaste alguna vez? En realidad bailé en varios lugares. No, mentira. Pero no, así, rock and roll no es el fuerte mío. Bueno, tranqui, nada, le damos para adelante, dale. Bien, miren la actitud. Tengo acá como el cuello muy retorcido, muy... ¿Qué retorcido? Y aparte, fíjate, cuando salió la noche me siento que estoy muy cansado. ¿Salió la noche? Si hubiese maquillaje o algo, pues me siento como que tengo... Maquillaje. Como resaca, no, como resaca de cansado. ¿Maquillaje va a resallar? Tiene que ser ya, ya, perdón, porque yo, me llamaron ahora y, viste, es una cuestión de que... Ya que voy a salir hoy, que esto va a ser, que puede llegar a ser un reemplazo y si esto sale, quiero hacerlo bien. Bueno, dale, esperamos. Voy a tratar de venir en 15 minutos o 20 más. Mirá la ropa para ensayar, chicos. Joder, ¿cómo no me mandaste un mensaje? Yo pensé que yo estaba bien. A mí tampoco. No pensé que le iban a poner al... Se fue maquillar. Oh, mirá todo lo que tardó. Después no se puede así. Ya le cambió la cara a Maí, ¿eh? ¡No! Pero ¿qué se piensa? Está la época de los... Estás pensando, como es rock and roll, ¿está diciendo más giro de rotación el taco? No, se baila en zapa. Está bien. Esas me dan más texano. ¡Las zapatillas, chicos! Me las compré en el local de Elvis de Las Vegas. Yo digo, capaz que con esas eran mucho más fáciles. ¿Me ayudás un toque de tefacito? Perdón esto, lo que pasa es que quiero que salga. Perdón. ¿Más atrás? No, no, no le sale. Gira mal. Un desastre, Tire, mirá. Ahí. Ponele tu onda así. Una onda rock and roll. Claro, más... Me bajó un poco la presión. ¡No! ¡Que se le hizo nada! Un poquito de lado de zafo. ¿Ves la mano? No, Magui se quiere matar. ¿Querés que te pase la primera parte? Todita, que no es tanto baile. Tenéme esto vos. ¿Querés que lo practiquemos el tupito una vez? Sí, sí, un minuto. Hago de cuenta que esto arranca acá. ¡No! No, ¿dónde está? Corre, corre, corre y se te tira encima y vos le vas a hacer un truco, así la vas a agarrar y ahí la bajás y empiezan con este que te pasea atrás. ¡Pobre Mavi! ¿Viste? Bien. Y ahí empieza. Creo que se me salió de lugar el hombro. ¡No! Es por el peso, Fray, por tenerme a mí. Si no pesa nada. ¿Tenemos el calor acá? ¿Tenemos el calor? ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios, me muero, Tino! ¿Cómo la música, entonces? Después de separar un poquito, te siento la mano que se me haga la mérbela. ¡No, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo el tiempo? Yo soy un bailarín. Nasa, es un truco, no pasamos del primer ocho. Yo me voy a morir. ¿Estás mejor? Acá viene el bar y ando yo. Dale, acción, rock. ¿Listo? Dale. Tengo la lengua pegada. Seca la boca. Y por ahí por el alcohol que te tomaste recién. ¡No, tomó alcohol, chicos! ¿Qué haces? Te digo una cosa. Suena una locura, pero... Me siento más leve con un shot. Me mancan dos minutos. No, dale, por favor, te lo pido. Un shotcito, abuelo. Yo creo que el brazo ni lo sirve. ¡Sigue tomando! Ya, ya estoy. Pero ya te fuiste tres veces. Ya estoy. Ay, pobre May. Tener a cabo. ¿Qué es eso? No, pará, dale. O sea, mi ensayo no. Son las dos de la tarde, dale. Dale. ¿Dos de la tarde? Sí, sí, mirá. Hay un truco acá, arriba, vení. Pará. Es así. Vos solo tenés que agarrarme las pernas. ¿Viste como un caballito? Sí. Ahí. ¿Entendés? Y queda. Este está bueno. Este está bueno. Entonces, después de todo lo que hacemos de adelante, venimos para acá. ¿Te lo vas a acordar? Sí. Mirá cómo baila, ¿eh? ¡No! Mal, no estás agarrando mal. Pobre May. Sí, estoy bien. El Jorgito para el cuello, chicos. El Jorgito para el cuello, me dijo que se me iba a poner de caballito y apareció por acá. Esperá. ¡No! Pará, Nasa, estoy poniendo la mejor, o sea, mejor, ¿cómo no me llamaste? O sea, algo. Yo le estoy poniendo... ¡No! Toma champán, ¿qué es esto? No, lo escucho. Yo no puedo así. Vos preocupate por lo tuyo. Nasa, nos van a matar. Nos van a matar. No nos van a matar. ¿Te digo algo? No nos van a matar bien, él, él se está... Escuchá con la cosa, hagan lo que quieran. Ustedes me dicen a mí, ¿por dónde voy? Pero pues, o sentarte ahí y hacer palmas, en lo que él va improvisando algo, o yo te monto algo rapidito acá, porque tenés... Tratá de todo lo que sea, pará, está tremendo. Y vos me decís, igual te digo algo. A mí te vas a estar bloqueado de... La barra full, a la noche, ¿olvidaste esto? ¿Cómo la barra? Se lo ve bárbaro a él, y a vos no se te ve bien. Pero no me digas que no se ve bien. Se lo ve bárbaro a él. O sea, Nasa, hago lo que puedo. Se te ve bárbaro con jones. Si no, de vuelta y más, si querés, no vengo. No vengo que a mí. Se enojó. Yo no por nada nunca la vi así, pero ya había gente que dijo que ya tiene mucho ego. Y me respeto un poco porque soy el primo Marcelo. Si no, ¿sabes lo que me dices? Sacame a esta idiota. Yo conozco lo que es el león acá. Mirá, me está mirando por dentro y dice, pero me la tengo que bancar. ¿Entendés? Y no es así, porque yo soy un soldado raso acá. Muy bien, tiende. Yo trabajo horas extras, lleno las fichas, como todos. Bueno, no sé, ¿qué pasarán en ese? Bueno, ves, vos decís ego, pero mirá vos. Haceme caso a mí. Minimizá tu laburo para que yo maximice el mío. ¡No! Pará, ¿no te puedo encostar a enseñar un 8 de paso básico a rock? Yo lo mío lo tengo listo. Si vos lo tuyo no lo tenés. ¿Cómo lo mío? Yo ya estoy para hacer la coreografía al revés. ¿A dónde? Decidió más cuatro. ¡No! Bueno, está bien, está bien. Dale, hacemos lo que quieran. Es para matarlo, chico. Bueno, vos a tu lugar. Y si la armo yo, en el final, lo único que no me gusta de ella es la voluntad de salto, salto. Otra, esa boludilla yo la odiaría. Bailo tipo Elvis mirándola y hacemos al público así. Y yo voy corriendo totalmente mamado hasta allá. Y ahí yo le digo a esa bala en el final. ¡Qué coreografía es horrible! Por supuesto, pero que te hago la parte final. Escuchame, ponete bien allá como si estuvieras en la punta con las bailarinas. Bien en la punta. ¡Qué sanajero que sos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá cómo aplaude! ¡Nos pudo aplauden! ¡Sí! Este es el final. No, Nasa, no. En el caso... Si, está bueno Si no, no sé, resolvélo Te juro, no lo quiero decir Porque después van a decir cualquier cosa Pero ¿por qué no pusieron un bailarín? Pero no aceptamos en la final, casi Sí, ya sé, Maí Pero no es para reaccionar así Tampoco soy un monstruo Digo, yo puedo saber que siempre te cuido y trato Pará, Maí Tiene razón, acá Eso es fácil, renuncian Maí, Maí, vení Vení, pará ¡Avíselé! Me da lástima lo que te iba a decir Fue eterno Perdón, Magui, perdón El cómplice tremendo que tuve Está perfecto Chicos, bueno, espero que no hayan divertido Lo pasamos a ver Es una genia, casi le arruino todo el laburo que están haciendo Y bueno, seguí con éxito Que te va a ir muy bien, les va a ir muy bien No puedo creer ¡Qué gran! ¡Muy bueno! ¡Pobre Magui! No, 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 no Impresionante lo que acabamos de ver No, Magui Pero ustedes dos actorazos, chicos No, no, la salina una genia Lo mío un desastre Bailando un desastre ¿Cómo fue la frase? Bailando un desastre Pero actuando La frase que me la quiero tatuar Dije, minimicemos lo tuyo para exagerar lo mío Para maximizar lo... Para maximizar lo... Exacto Minimicemos lo tuyo para maximizar lo mío Genial la frase del Tirri Impresionante Me hacía la corio No, era mortal ¿La pasaron bien? ¿Se virtieron? Espectacular, gracias Lo pasé bárbaro Y quiero saludar a todo el equipo A Pupito Al Gurka A Dañi Al Negrito Lengo Que me hizo sentir bárbaro Pues es mi primera cámara oculta Me encanta Mirá Le encantó Volvió vestido Tengo otro sucesor Vamos todavía Tengo a Peter Alfonso Y al Tirri Me gusta Aplausos bien grandes Para Magui Bravi Jorgito Poliniers Y Luciano Es más conocido como el Tirri ¿Algo querés decir algo? Sí, nada más quería invitarle a todos Obviamente al público Y a ustedes Para el estreno de Viaje Locura ¿Ya se viene? ¿Cuándo? El 20 de diciembre Lo estamos poniendo mucha pila Y es súper divertido Nos divertimos un montón Con un él en caso Con gente que sabe mucho Como Freddy Carlitos Olivier Y el director Está genial Qué bueno Gracias Una gran obra Un aplauso para los tres Qué grande Gracias chicos Otro beso Impresionante La cámara sorpresa Gracias Tirri Un fenómeno Un fenómeno